Bienvenidos y bienvenidas, estamos listos una vez más desde Arenillas en las canchas municipales por motivo de sus fiestas Arenillas presenta una gran noche deportiva y en esta vez donde están enfrentando a ese guacho acompañado de Frank y de Mocache mientras que Vidal lo hace con Gualpón y Gustavo. Gracias, le damos al Altísimo, a Jehová, al Dios de los ejércitos que nos ha permitido estar aquí llevándoles todas las incidencias de esta noche deportiva. Arriba la pelota, se va otra vez, guacho, se viene nuevamente ahora Vidal para pegarle fuerte esa pelota. Mi esposita, saludos a la afición. Así es, afición deportiva, estamos nuevamente aquí desde Arenillas para llevarle una linda noche deportiva, una noche ecuabolística, gracias a todos los que ya están conectados, gracias. Claro que sí, nuestro agradecimiento a todos. Se prepara Mocache que está listo con el balón para hacer efectivo el saque, para controlar, viene ahí la pelota, Gualpón, ahora se viene controlando Frank. No señores, se pierde la pelota en sus manos. Siempre tratamos de llevarte lo mejor del ecuavole, arriba, se viene nuevamente Vidal para hacer efectivo el saque y ya estuvo para meter esa pelota. Y el marcador 2 por 0, se prepara ahora, Gustavo hace efectivo el saque, se va guacho, guacho, que mete esa pelota. El sobrino de fusil, señores. Así le dicen el sobrino de fusil. Claro que sí. O sea, de verdad sobrino, sobrino. Bueno, en todo caso, ahí está en la pantalla de ecuavole José Barro por primera vez. Arriba Vidal, se va Vidal, se pega Vidal. ¡Qué increíble! Ya se prepara nuevamente Gustavo para hacer efectivo el saque, esperando que el árbitro de la orden se viene. Ahora controlando está Mocache la pelota arriba. ¡Qué pegadota por parte del sobrino de fusil! que mete una fuerte pegada donde nadie puede llegar. Se prepara nuevamente Mocache que va a hacer efectivo el saque. El árbitro dio la orden, se viene ahora. ¡Eh, Vidal, Vidal, Vidal! Para bajarla y lo hace en forma perfecta. Y el árbitro le paró. Punto para Mocache. 1-2 el marcador. Mocache a la batida, viene controlando. Golpón arriba a la pelota, se eleva. Vidal otra vez. Se va a guacho. ¡Qué voladota de parte de Gustavo! Así se viven las fiestas del ecuavole aquí en Arenillas. ¿Y qué dice el árbitro? El árbitro ha parado. Claro que sí. Nuestro atento saludo a toda la linda gente. Ya se viene Vidal para cruzar la pelota solamente. Arriba la pelota otra vez a guacho para pegarle. Y le pega en forma perfecta. Ya se va a hacer efectivo el saque. Viene por parte de Mocache. La pelota arriba otra vez. Se viene, se viene. Controlando está. Ahí la pelota. Era Mocache para Frank. Frank para guacho y guacho que termina quedándose. Viene nuevamente para hacer efectivo el saque. Ahora controlando está Mocache la pelota arriba. Estos titanes del ecuavole. La regala la pelota Vidal. Se va nuevamente ahora para pegarle en forma perfecta el guacho. El sobrino de Fusil. Claro que sí. Mi sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Por engancharse a la transmisión en directo. Y también pues por ser seguidores nuestros. Ya se prepara ahora para alzar la pelota. Viene Gustavo. Ahora. Claro que sí. Salvamos las cámaras señores. Entonces, perdonen que está el video un poco movido. Pero es por motivo de salvar nuestra cámara. Se venía la pelota sobre nuestra cámara. Metimos la mano. Y por ahí hubo un movimiento de la cámara. Ahora se va Mocache nuevamente. Para elevar el servicio. Y guacho para colocarla. No, dice que es el tercero que está saludando. Gracias. Allá. Se prepara Mocache. Va a ser efectivo el saque. El árbitro dio la orden. Se viene otra vez Vidal para meter esa pelota. Cuando trataba Mocache de salvarla. Claro que sí. Gracias, gracias. Vipi. Gustavo, Gustavo. ¿Qué dice el árbitro? Fuera de la cancha. Fuera de la cancha. Tú no te quedes fuera. Sigue Coaboli, José Barro. Y disfruta del mejor contenido. Ahora se viene Vidal, Vidal, Vidal para meter esa pelota. Otra vez va a ser efectivo el saque. Vino por parte de Gualpón. Arriba la pelota. A la batida está Mocache. Ahora se viene nuevamente para meter esa pelota en forma perfecta. Lo hacía Vidal, Vidal de Guaquillas. Se viene nuevamente ahora controlando Frank. Arriba la pelota. Otra vez. Guacho para meter esa pelota. Dos, tres el marcador. Dos, tres. Dos, tres el marcador. Gracias. Mocache a la batida. Viene controlando Gualpón. Ya se viene Vidal para castigar en forma perfecta. Tres, dos el marcador. Arriba la pelota, la eleva y la segundea. En forma perfecta Mocache. Los ve que están un poco quedados y les coloca. Ahora se viene controlando la pelota. Arriba por parte de Gustavo. Y aprovecha Vidal para ponerla. Tres, dos el marcador. Gualpón hace efectivo el saque. La controla Frank. Arriba la pelota. Le pega. El árbitro dice que le topa la red. Cuatro, dos el marcador. Ya se prepara Gualpón otra vez. Va a ser efectivo el saque. El árbitro dio la orden. Arriba la pelota. Se va nuevamente Guacho para pegarle. Gualpón extiende la mano pero no logra toparla. Yo creo que sí porque Kiko ya está por ahí. Que no me dijeron. Kiko. Porque Jordi creo que iba a ver sus Kiko pero dice que no van a jugar. Jordi si está por ahí. Cuatro, tres el marcador. Ahora viene Frank para controlar. Se eleva Guacho para pegarle. Y lo hace en forma perfecta. Se prepara Mocache. Hace efectivo el saque. Viene controlando Gustavo. Se prepara para pegarle ahí en forma perfecta. Vidal. Y bloquea Mocache en forma defectuosa. Se prepara nuevamente. Gualpón para refectar. Estaba Mocache. Ahora se viene la pelota lejos. Sí, señores. Tres, cuatro el marcador. Mocache refectando la pelota. Se va Guacho. La pelota arriba. Arriba el árbitro. Paró. Paró. Sí, señores. Paró. Arriba la pelota. Le pega Guacho. Qué manera de pegarle. Tres, cinco el marcador. Ahora se viene. Se viene Vidal. Cómo castiga. Cómo pega en forma perfecta. Ahora viene controlando. Frank. Arriba la pelota. Se va Guacho para pegarle. Cambio. Ahora viene controlando la pelota. Gualpón. Esa pelota centro largo. Por parte de Vidal. Ahora se prepara nuevamente. Para refectar la pelota. Estaba. Era. Bocache. Frank eleva la pelota. Y se queda Guacho. Seis, tres. El marcador. Gualpón va a ser efectivo el saque. El árbitro dio la orden. Se viene Frank controlando. Arriba la pelota. Otra vez se viene para pegarle. En forma perfecta. Guacho. Nadie puede llegar a la misma. Mocache a la batida. Se viene controlando. Gualpón. Viene otra vez Vidal. Para clavarle en forma perfecta la pelota. Ahora se prepara nuevamente. Mocache para receptar la pelota. Se va. Guacho para cruzarla. Al poste del servidor. Con esa tremenda viada. Nadie puede receptarla. Mocache toma viada. Y más viada. Ahora se viene controlando. Gualpón. Arriba la pelota. Que cruzada. Le dice Vidal. Yo también puedo. Y la cruza igualmente. Al poste del servidor. Ahora se viene haciendo Gualpón el saque. Fran eleva. Guacho se va. También puedo le dice. Cambio y cambio. Aquí solamente tienen que aprovechar las fallas nomás. Porque ambos pegan y pegan. Se viene ahora. Vidal. Vidal. Para castigar. Se prepara Gualpón para hacer efectivo el saque. Viene controlando. Fran. Otra vez se va. Guacho. La toca. Se vuelve en forma perfecta. Gustavo punto. El marcador. Siete a tres. Se viene ahora. Para recetar la pelota. Estaba Fran. Arriba. Guacho le pega. Otra vez Mocache. Que toma viada. Para efectuar el saque. Se viene controlando el balón. Mocache. Fran la eleva. Pegada por parte de Guacho. Cambio. Mocache se presta a hacer el bate. Mala bola. Trata de sorprenderlo. Mocache con el bate. Ya que ha hecho. En el partido anterior. Puntos de bate. Se prepara Gualpón. Que va a poner en juego la pelota. Se viene controlando Fran. Arriba la pelota. Se va Guacho. La cruza se la regala. Otra vez la pelota. En poder. Del equipo. De Guacho. Se viene otra vez. Topando la pelota Fran. Arriba Guacho. Le pega Guacho. Mocache a la batida. Viene controlando el equipo de Vidal. Le pasa llevando un poquito la cabeza a Guacho. Tres para Guacho. Siete para Vidal. Tres para Guacho. Se prepara nuevamente. Gualpón. Que hace efectivo el saque. Controlando. En forma defectuosa viene Fran. Ahora. Se viene Gualpón. Va a pasar la pelota. La controla Fran. Otra vez se va Guacho. Cuesta. Uso delgado. Saludos cordiales de la provincia de Bolívar. Claro que sí. Empuja la pelota Fran para controlarla. Ahora se va nuevamente Guacho. Para pegarle fuera de la cancha. Ahora se viene nuevamente. Está controlando Fran. Arriba la pelota. Trata de llegar a la misma. Guacho. Y Gualpón. Pero. Por la fuerza. Por la dureza que lleva la pelota. Se le va. Bocacha la batida. El árbitro dio la orden. Se viene ahora. Para pegarle en forma perfecta. Vidal. Dos. A ver. Uno noventa y dos de estatura. Uno noventa y dos. Ahí está también presente Tenguela. Ahí está con DRC. Saludos. A la lina gente de Tenguela. A la lina gente de Naranja. A la lina gente de... Cambio y cambio. Tú no te cambies de canal. Sigue en Ecuador y José Barba. Y disfruta del contenido que te ponemos. Se viene controlando el equipo de... Era de... De este muchacho Vidal. Ahí está Roberto Lojas. Don José. Salúdeme a los amigos de Atacames. De parte de Mosquito de Esmeralda. Ahí está. Claro que sí. A la gente de Atacames. De parte de Mosquito de Esmeralda. Cordiales saludos. Saludos también allá en la Agencia Nacional de Tránsito de Machala. Ahí viene para pedirle disculpas. Vidal. El viejo Fran con su gran experiencia. Fran. En todo caso, pues... La pegada es fuerte. Se prepara Mocache para hacer efectivo el saque. Ahora se viene. ¡Qué batidaza. ¡Qué batidaza! ¡Qué increíble! Pero ¿qué dijo el árbitro? Topó, creo. Arriba. Escuabole Atacames. Saludos, saludos. Colegas de Atacames. De Escuabole Atacames. Excelente transmisión, dice. Por acá también está Roberto Loja. Gran amigo y patrocinador. De Guacho, dice. De Guacho, claro que sí. A Rodolfo, dice. Cordiales saludos. Mocache se aprieta a hacer el saque. El árbitro va a dar la orden. Mocache hace el saque. Se viene controlando Gustavo. Arriba la pelota. Que clavada. Por parte de... A ver, dice. Mocache que no vale eso de Vidal. Que se la va llevando, dice. Pero el árbitro que está atento a la jugada. Dice que sí vale. Se viene controlando Mocache otra vez. El turno es... Para Guacho. También hago lo mismo, dice. Mocache hizo efectivo el saque. Se viene ahora. Vidal, Vidal, Vidal. Vidal la cruza. Vidal la coloca a la pelota. Ahora controla. Fran, arriba a la pelota. Guacho, Guacho. Como la controla. En forma perfecta. Se encuentra ese balón. ¿Qué dijo el árbitro? Vamos a ver. Buena bola. Oalpón era el que se había encontrado a esa pelota. Mocache a la batida. Viene recetando. Guelpón. Arriba. Se viene, se viene. Para quedarse está... Vidal. Punto para el equipo de Guacho. 4-7 el marcador. 4-7 el marcador. Se viene nuevamente. Arriba para pegarle. Se pega contra la red. Y fuera de la cancha. 5-7 el marcador. 5-7 el marcador. Ahí se viene controlando. El esférico. Ahí viene por parte de Guelpón. Eleva el servicio. Gustavo. Y no duda en pegarle. Vidal. De esa manera ya genera un cambio. Se prepara nuevamente. Guelpón. Hace efectivo el saque. Para controlar. Estaba en forma perfecta. Mocache. Frank sirve. Y Guacho le pega. Otra vez se prepara. Mocache se viene. Arriba, arriba la pelota. Trata Guacho de llegar. Pero no logra. Se viene. Efectuando el saque. El saque Guelpón. Arriba, arriba la pelota. Puesta por parte de Guacho. Otra vez se viene controlando Gustavo. Que pegadota por parte de Vidal. Estiraba la mano. Y la extendía. Mocache tratando de llegar. Pero no logra. Frank controla. Arriba Mocache. Eleva la pelota. Se viene Guacho. Para hacerle un gancho feroz. Donde no puede llegar. Ego al pon. Otra vez Mocache a la batida. Se viene controlando. Gualpón. Arriba, arriba la pelota. Como la controla también Guacho. La regala Guacho. Se viene Vidal. Le pega Vidal. Siete, seis el marcador. Arriba Frank. Eleva la pelota. Se va Guacho. Para pegarle. Que dice el árbitro. Siga la jugada. Ahora otra vez el turno. Para Guacho. Ya no llega nadie. Mocache a la batida. Se viene otra vez. Para meter esa pelota. Lo hace en forma perfecta Vidal. Trataba Frank de llegar. Pero tremenda pegada no puede llegar. Ahora controla ese balón. Mocache. Arriba la pelota. Guacho le pega. Se va despavorido el balón. Ya se prepara. Para hacer efectivo el saque vino. Mocache. Que metidote esa pelota. Por parte de Vidal. La talla le acompaña también a Guacho. Se viene nuevamente. Gualpón para efectuar el saque. Ahora. Un poco con viada. Con comba. También le pega Guacho a la pelota. Y el balón que se va afuera. Vemos que el público ya ha abandonado. Este escenario deportivo. Gran mayoría de ellos. Ya se fueron a distancia para irse al baile. Empezar de fiesta arenilla. Ahora se viene. Vidal. Vidal para pegarle. En medio de los tres. Se viene. Controlando Frank. Arriba le eleva la pelota. Mocache. Se lleguinda en la red. Y para el árbitro. ¿Un punto? ¿Un punto? ¿Un punto? ¿Un punto? Ahí está Carlos Julio Carriel. Y se haciéndose a los días. Lo importante es que estamos aquí. Claro que sí. Estamos aquí con la bendición de Dios. Mocache a la batida. Se viene controlando. Gualpón. Se viene para pegarle Vidal. Se prepara nuevamente ahora. Se prepara. Ahora guacho. Se mete guacho por el medio. Guacho para poner ese balón. Ahora se viene controlando Gustavo. Se mete para pegarle en forma perfecta a ese balón. Lo hace Vidal. Va a hacer el saque. Precisamente lo hizo Gualpón. Ahora el turno para guacho. Guacho topa la pelota. Se queda. Guacho para pegarle en forma perfecta a ese balón. Esa pelota es muy metida a la red. No cacha la batida. Ahora se viene para pegarle en forma perfecta Vidal. Se viene controlando Frank. Ahora la pelota arriba. Se va guacho guacho. Para pegarle. Aquí solo aprovechan las fallas los muchachos. Las pasadas. Esas cosas. No cacha la batida. Se viene controlando Gualpón. Arriba la pelota. Ahí le da la mano. Le pide disculpas. Vidal por la pegada. Ahora viene controlando. Otra vez. Arriba le empuja la pelota. Cuando el equipo. ¿Qué pasó? Algo pasó. No le paró. Le paró a los de acá. Punto ese. Arriba la pelota. Se viene. Para meter Vidal. Esa pelota en forma perfecta. Gualpón. Hizo efectivo. El saque. Se va guacho. Qué pegada. Trata de. Sacar. Contener ese balón. Diría en este caso. Este muchacho. Este muchacho como es. Gualpón. Pero no logra. 5-9 el marcador. Arriba. Arriba. La pelota. Puesta. Por parte de Vidal. Esa cruzada perfecta que la hizo. Ya no puede llegar. Ya no puede llegar Frank. 9-5 el marcador. Cambia la base. 9-5 el marcador. Se queda Gualpón. Busca un punto de bate. Vamos a ver si Mocache lo hace. Mocache me va a regalar un punto de bate. Ya mismo dice. Claro que sí. Cruzadota esa pelota. 9-5 el marcador. Arriba la pelota. Se va guacho. La cruza. Trata de llegar. Gualpón. Pero como viene con tanta viada. Con tanta fuerza. No logra. Retener ese balón. Ahora se viene Gualpón. Arriba la pelota. Se viene para castigar. En forma perfecta. Vidal. Le alzan bien. La pelota le pega. Ahora viene controlando el balón. Era. Mocache. Se habían quedado metidos los tres. Y guacho los observa. Y les hace un sombrero. Una bomba perfecta. Se prepara Mocache. Ahora. ¿Qué dijo el árbitro? Yo creo que ya me regaló el punto. No señores. Fuera de la cancha. Se viene nuevamente Gustavo. Para hacer el saque. Controla Frank. Arriba la pelota. Da y le va. Mocache. Guacho le pega. Se viene. Otra vez. Para meter esa pelota. Vidal. Punto. 10 a 5 el marcador. 10 a 5 el marcador. Ahora se viene. Gustavo. Hace efectivo el saque. Lo compromete. Lo hace mover. A Frank. Gustavo. Se bota. Logrando llegar a la pelota. Mocache a la batida. Toma viada. Se viene. Ahora Vidal. Que pegadota. En Europa ya están los élites. Topa la red. Punto 1 por jugarse. 1 por jugarse. Borrados a 5. Borrados a 5. Claro que sí. Ya están. Roy. En Europa los élites. Está Emerson. Ya están por regresar. Están por regresar ya. Claro que sí. Y gracias a este servidor. Ecuador y José Barba que los ha hecho conocer. Aquí estamos en Arenillas. O pregunta de los élites. No sé de qué pregunta. Los élites hoy ya están en España. Estaban en Suiza. En Suiza. En Suiza estaban Emerson. Con el Mosco, Robert y Rubén. Y todos sus acompañantes. En Suiza estuvieron hoy. Alejo. ¿Ya la pregunta es eso? O pregunta dónde estamos jugando. Estamos en Arenillas. Nosotros estamos en Arenillas. Ellos están en Suiza. A la batida está en Bocache. Fuera de la cancha. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Minuto? Ya me regaló. Creo que un punto de bate. El Mosco. Ahora viene, viene, viene. Para castigar. Para pegar. En forma perfecta. Este muchacho como es Vidal. Se prepara nuevamente. Para hacer efectivo el saque. Estaba Gustavo. Arriba la pelota. Que dice el árbitro. Se acabó señores. Este primer 15. Con el triunfo. A favor. De. Vidal. Volvemos con el segundo 15. Arrancó el segundo 15. Ya regresamos señores. Estamos de nuevo. Frente a ustedes. Para llevarles. Todo lo mejor del ecuabole. Cambio. Marco a la batida. Sus amigos lo conocen como Gualpón. Se viene, se viene, se viene. Para pegarle. Gustavo trata de defender ese balón. Pero se va mal. 0-0 el marcador. Ahora. Vamos a ver. Gualpón. Gualpón viene para elevarla. Cambio. Gualpón. Toma viada. Hace efectivo el saque. Ahora se viene. Para meter esa pelota. ¿Cómo que? Para meterla. Ahí está. Vidal. La pasa. Se viene. Nuevamente. Guacho. Para meterle. Un puñete al balón. Y cambio. Cambio. Cambio, señores. Ahora. Mocache. Hizo efectivo el saque. Gualpón para elevarla. Con la recepción de Gustavo. Vidal. Le pega esa pelota. Se viene Gualpón nuevamente. Para hacer efectivo el saque. Viene controlando. Ahí la pelota. Volada por parte de Gustavo. Tratando de llegar a la pelota. Pero le ha pegado fuertemente. Guacho a la pelota. Ahora viene controlando. Frank. Arriba la pelota. El árbitro. Dice que sí vale. Se viene Guacho. Guacho le pega. Guacho castiga. Ahora se va nuevamente. Para dejarla cortita esa pelota. Ahí. Era. Vidal. Ahora viene controlando. Frank. Arriba la pelota. Se viene. Claro que sí. Salvamos la cámara. Ahora se viene nuevamente. Arriba la pelota. Y Vidal mete esa pelota al medio cambio. Un poco tarde. Pero aquí estamos. Frente. A ustedes. Llevándoles todo lo mejor del ecuavole. Alguien pregunta dónde están jugando. Estamos en Arenillas. Transmisión desde Arenillas por sus fiestas celebra con una gran noche de ecuavole. Gualpón. 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 Celebra junto a los muchachos. Ese. Esa apuesta. 1 a 0. 1 a 0. Tanto tiempo. Ahora se viene. Guacho, 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 guacho. Ya se prepara para rejeitar la pelota. Viene. Gualpón. Ahora el turno para guacho. Se viene guacho. Se pega guacho. Qué pegada, señores. Muy lejos. Ahora. Viene controlando. Frank. Se viene. Controlando. Otra vez Gustavo. Cortita la pelota. La controla. Frank. Pegadota por parte de guacho. Un poco jaladita. Pero el árbitro dice que juegue nomás. Ahora se viene. Efectuando el saque. Vino por parte. De Mocachi. Me vuelve a regalar otro punto de bate. 1 a 1 el marcador. Arriba la pelota. Se va Vidal. Le pega. O al cuerpo. Viene contra el cuerpo de guacho. Ahora se efectuó el saque. Se viene, se viene, se viene guacho. Para meterla. Cambio. Qué 15 es, dice Maricabeba. El primer 15 es la vano Vidal. Gracias amiga por conmustarte. Claro que sí. Saludos. A los tiempos. 1 a 1. 1 a 1 el marcador en este segundo 15. Arriba la pelota. Se viene. Controlando. Gualpón. 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 Otra vez se va para meter Vidal a esa pelota. Que dijo el árbitro. 2 a 1. 2 a 1 el marcador. Se prepara Gualpón. Hice efectivo el saque. Controlaba Frank. Se viene, se viene, se viene guacho. Otra vez se va para castigar en forma perfecta Vidal. Y el punto número 3. 3 a 1. Ya ganó el primer 15 Vidal. Ahora se viene controlando guacho. La pelota arriba. La empuja. Y le pega. Cuidamos nuestras cámaras. Si sale un poquito movidito es porque meneamos la cámara para que no nos peguen. Arriba la pelota. Frank para controlar. Se viene otra vez para quedarse guacho. Otra vez. Se prepara. Guacho. Guacho le pega. Guacho la coloca. Se prepara nuevamente. Ahora. Para pegarle. Para castigar en forma perfecta. Vidal. Saludos, saludos cordiales para nuestra... Ahora viene controlando ese balón. El equipo de guacho. Ahora. Controla guacho. Arriba. Gustavo. La eleva. La pelota pasa otra vez. El turno para Vidal. Ahora se prepara nuevamente. Se viene guacho. La deja cortita. En la recepción estaba Vidal. Para cruzarla también Vidal. Punto y más punto. 4-1 al marcador. Arriba se viene guacho. Guacho para empujarla. Guacho para pegarle. Ahora se viene controlando el esférico. Walpón. Le empuje. Buena perfecta. Perfecta. Vidal. Cuando. El equipo de guacho se había jugado un 3 en raya. Ahora se viene controlando el balón. Estaba. Ahí. Frank. 1-4 al marcador. Viene controlando la pelota. Gustavo. Arriba. Arriba. Para quedarse. 2-4 al marcador. Para quedarse estaba este muchacho Vidal. Otra vez se va a hacer efectivo el saque. Vino por parte de Mocache. Qué pegada señores. Con el filo de la red. Va tapando la pelota. Nuestra amiga. Gracias. Ahora se viene nuevamente. Guacho. Para cruzar esa pelota. Cuando se había retrocedido dos pasos hacia atrás. El Walpón. Y esa pelota que cae. Otra vez se prepara nuevamente. Mocache para hacer efectivo el saque. Nos está moviendo. Mocache. Por poco. Nuevamente el punto de bate. Ahora controla. Mocache. Se viene Guacho. La pasa la pelota. Otra vez. Cruzadota por parte de Vidal. Walpón a la batida. Se viene nuevamente controlando. Mocache. Ahora. Para controlar. Vamos a ver. Qué increíble señores. Cómo celebra Gustavo. Bonita apuesta. Punto. 5-3. 5-3 el marcador. Jeje. Gustavo. Se queda con el balón. Se cuidaba. Las partes de abajo. Que no le vayan a pegar un balonazo. Y. Ahora se prepara. Mocache. Para hacer efectivo el saque. Atopó la red. Punto para el equipo de Guacho. 4-5 el marcador en este segundo 15. Se va otra vez desde el poste. 5-5. 5-5 el marcador. Topó otra vez la red. Ahora se viene. Walpón controlando arriba la pelota. Para meterla. Estaba ahí. No la metía. Por poquito. Pero se logra quedar. Guacho. 5-4. 5-4. 5-4. 4-4 están allá. Allá. 5-4 el marcador. Gracias. Ahí está. Saludos, saludos. Edison Paul. En la cancha Corona Real en Río Bamba. Saludos cordiales de parte de un servidor. Es como lejos se barba. Ahora se viene. Se viene. Guacho para pegarle. Parece que el servicio estaba mal. Pero de ahí le pega Guacho y la coloca. O sea, la deja caer Vidal. No era colocada. No era puestita, pero era pegada. Ahora se va nuevamente. Vidal desde el poste. Mete esa pelota al medio. Donde nadie puede llegar. Se prepara Gualpón. Hace efectivo el saque. El árbitro ya le dio la orden. Se viene nuevamente ahora. Guacho para empujar la pelota. Al fondo donde nadie puede llegar. Ahora se va nuevamente Guacho. Digo Guacho, señores. Es Vidal. Vidal, Vidal. Para sacar su cambio. Ya se prepara nuevamente. Era el que hacía el saque ahí Gualpón. Se viene Guacho para pegarle. Gualpón trata de defender, pero no logra. Ahora Mocache. Hace efectivo el saque. Ahora se va. Vidal. Puesta por parte de él. Ahora Gustavo ya hizo efectivo el saque. Se viene Guacho. La empuja la pelota. Trata Gustavo de llegar, pero no logra. Ahora se va nuevamente. Claro que sí. Cuesta la pelota. Gustavo en la pantalla. Ya hizo efectivo el saque. Mocache para Frank. Frank para Guacho. Viene controlando el servidor de este lado. Como es. Está haciendo el saque. Gustavo se viene, se viene, se viene. Guacho. ¿Qué dijo el árbitro? Que no. Que no ha topado la red. El servidor es Gualpón. Claro que sí. Gualpón. Ahora se va Gustavo para elevarla. La pierde Guacho esa pelota. Viene para hacer efectivo el saque Gustavo. Ya se viene nuevamente arriba la pelota. Vamos a ver. Llega, llega Gustavo. Le empuja la pelota. Puesta. Puesta por parte de Vidal. Punto. Gustavo. Gustavo el bate. Viene otra vez. Guacho, guacho. Se mete. Guacho le engancha. Ahora se viene Gualpón haciendo. Conteniendo ese bate. Aprovecha el servicio de Gustavo Vidal y pone esa pelota. Cambio. Se prepara nuevamente Gustavo. Ahora se viene nuevamente Guacho. Pelota arriba. Guacho le pega. Llega, llega Gustavo. Ya no. Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo Lucero. No cacha la batida. Para recetar la pelota viene Gualpón. Arriba la pelota. Pues taza por parte de este muchacho Vidal. A Guacho no le va a ganar fácil. Ajá. Pero al final sí le va a ganar. Se viene nuevamente Guacho. Pelota arriba. Ahora, otra vez. El turno para Guacho. Se prepara Guacho. Guacho le empuja. Guacho la pone. Buen señores. Buen centro largo. Donde nadie puede llegar. Ya que se habían quedado los muchachos metidos. Se prepara nuevamente Mocache. Para hacer efectivo el saque. Ahora para relectar Gustavo. A pelota arriba. Se va. Para meter esa pelota contra el pecho. De Guacho. Se prepara nuevamente. Otra vez viene. Guacho arriba. Guacho le empuja. La controla el equipo. Que el árbitro le paró. Le paró a la alzada de este muchacho como es Gualpón. Mocache a la batida. Viene Gualpón receptando. Arriba la pelota. Que pegada por parte. Decía Le Vidal. Le Vidal. No se ha movido el marcador. 6 a 4. Ya se viene otra vez Guacho. Se mete por el medio. Con las dos manos la baja. Que increíble. Se prepara. Mocache para hacer efectivo el saque. Corta la pelota. Pero topo arriba. A la batida Gustavo. Viene para controlar el flan. La pelota arriba. Se viene. Guacho pasa la pelota. Ya se mete. Gualpón. Se va al otro lado. Se efectuó el saque. Vino por parte de Mocache. Otra vez se va Vidal para castigar. En forma perfecta. Cambio. Ya se preparó. Hizo efectivo el saque. Gualpón. Gualpón controla. Arriba se va Vidal. Punto. 7 a 4. El marcador. Se prepara. Gualpón hizo saque. Se viene nuevamente. Guacho, guacho. Le pasa la pelota. Otra vez. 8 a 4. El marcador. Ahora se viene nuevamente. Guacho, guacho. Guacho le pega. Qué pegadota, señores. Ahora se va nuevamente Vidal. Qué pegadota de Vidal. 8 a 4. El marcador. En este segundo. 15. El primero. Lo ganó. Vidal. Se prepara otra vez. Para hacer efectivo el saque. Era Mocache. Ahora se va Vidal. Vidal la deja cortita. Atento. Estaba guacho. Se viene guacho. Guacho. Por ahí le hizo un rabo de coche. Pero dice el árbitro que sí vale. 5 a 8 el marcador. Mocache a la batida. La controla. Gualpón. Arriba la pelota. Vamos a ver quién controla. Se viene. Se viene. Qué increíble. 6 a 8. Mocache a la batida. Se viene controlando Gualpón. Arriba la pelota. Se va otra vez. Se viene Gualpón. El Gualpón digo. Se viene. El guacho. Guacho. Pero ya se quedó. Otra vez. Se viene. Guacho. Guacho. Se mete por el medio. Guacho. Le pega. Guacho. Buena bola. Mala bola. Fuera de la cancha. Punto para. Para Vidal. Para Vidal es el punto. 9. A 6. Ya. Listo. Arriba. Se viene guacho. Vamos a ver. Atento. Otra vez. Se viene guacho. Castiga guacho. Trataba de llegar Vidal. Ya hizo efectivo el saque. Mocache. 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 Ahora viene. Detectando la pelota. Frank. Punto de Gualpón. Sí, señores. Punto. 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 Punto de Gualpón. Se le pasó la pelota a Gualpón. Se viene guacho. Guacho, guacho. Va a dejarla cortita. La topa nomás. Ahora. Se va nuevamente arriba la pelota. Que es pegada por parte de Vidal. Gualpón hizo efectivo el saque. Lo mueve a Frank. Otra oportunidad. Para que haga el punto. Uno por jugar. Ahí el punto Vidal. Claro que sí. Se prepara. Ahora. Se viene guacho. Se viene guacho. La topa guacho. Otra vez. Se va. Cuesta. ¿Qué? Yo voy a recorrer. A ver. ¿Qué dice el árbitro? Sí, buena bola. Claro. La segunda que hizo este muchacho como es. Mocache estaba perfecta. Mocache a la batida. Se viene controlando Gualpón. Arriba la pelota. La eleva. Gustavo. Para que le pegue en forma perfecta. Este muchacho como es Vidal. Ahora. Gualpón a la batida. Viene controlando Frank. Se viene. Se viene. Parece que pasó. No, recién pasa la pelota. Recién pasa. Ahí está Ecuador. Tenerife. Reportando sintonía. Desde España. Dice. Gracias. Ahora viene controlando Frank. Arriba la pelota. Vamos a ver. Ya no llega nadie. Agradeciéndoles a todos los conectados. Ahora se viene. Venía directo a la cámara. Gracias a Jehová que le metió la mano. Gualpón. Gualpón. Ahora se viene controlando Gualpón. Otra vez se va Vidal. Ahora. Desde arriba. Se viene. Vamos a ver. Otra vez. Se viene Guacho. 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 Le empuja. La controla. Vidal. El regalito. Ahora se viene. Para quedarse. Bocache. No, un punto falto. Ahora se viene. Se viene Guacho. Empuja la pelota. Ya. Ya se prepara. Ahora. Se viene. Guacho. Guacho. La cruza la pelota. Y se queda. Este muchacho. Como es. Vidal. Ahora se va. Se va. Para pegarle. Vidal. Se prepara nuevamente. Gualpón. Ya hizo efectivo el saque. Ahora se viene. Se viene Guacho. Para aplastar con las dos manos. Qué increíble pegada. O bajada. Sería en este caso. Porque la baja con las dos manos. Se viene otra vez. Controlando Gustavo. La pelota arriba. La eleva Gualpón. Metida por parte de Vidal. Ahora se viene. Guacho. Se mete por el medio. Guacho. La controla. Gustavo. Qué increíble señores. De esa manera. Termina. Este partido. Lo gana. Vidal. En dos quince. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Mi esposita se despide. Así es. Afición deportiva. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Si es que hay más partidos ya regresamos. Volvemos. Volvemos con el próximo partido. Gracias.